Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno hablando de familias, hoy vamos a hablar un poco de la familia de Jesús Porque vamos a comenzar a leer y aprender del libro de Santiago ¿Cuántos ya leyeron Santiago por lo menos una vez? Bueno les felicito, si no lo ha leído le animo a que lo lea completo Hoy empezamos a aprender de este libro de Santiago Esta es la carta del Nuevo Testamento con la mayor cantidad de imperativos Un imperativo es una orden, no es una opción Es un mandato, como cuando su mamá o su papá le decía bañese Eso es un imperativo, cepíese los dientes Los papás y las mamás son muy imperativos ahí En la casa no existe la democracia, ahí existe la autoridad definida del papá De la mamá y si no es así los hijos no se ponen en gordo Bueno, Santiago es una carta que tiene muchos imperativos Por la practicidad de esta carta, algunos la han llamado el libro de proverbios del Nuevo Testamento Por eso le recomendamos leerla completa Ojalá todos los días durante esta semana y buscar entender lo que Dios tiene para nosotros en este libro escrito por un hermano de Jesús La carta comienza así, Santiago 1.1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo Saludos ¿Quién fue Santiago? Aunque la carta se llama Santiago, el verdadero nombre del autor es Jacobo Esto me recuerda a muchas familias que se pelean y discuten por qué nombre ponerle al que van a hacer Y al final le dicen chato Bueno, aquí hay uno que se llamaba Jacobo y al final le resultaron llamando como Santiago El verdadero nombre del autor en griego en el texto bíblico es Jacobos ¿Cómo entonces llegó a llamarse Santiago el libro que escribió Jacobo? Todo tiene que ver con los diez siglos en que el latín fue el idioma oficial de la iglesia católica Tiempo en que el nombre de Jacobo pasó a Santiago Aquí la historia Los católicos utilizaron el nombre del latín de Jacobo Jacobus Luego al canonizarlo le agregaron antes del nombre Jacobo y en latín la palabra santo Entonces ya le decían santus jacobus Ahora san jacobus Con el tiempo el nombre santus jacobus se redujo a san jacobo Y como lo va reduciendo ahora ya era san jacobo Lo que llegó al español como Santiago Porque le decían santiaco Entonces ahora es santiago Así que si usted tiene un Hijo que se llama santiago puede decirle jacobo si quiere Así que el libro de santiago es un libro escrito por jacobo Uno de los cuatro hermanos varones de Jesús Quien también tuvo hermanas El libro comienza en el versículo uno presentando al autor Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Lo más probable es que este libro haya sido escrito por Santiago El hermano de Jesús La Biblia enseña que la Virgen María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo Sin embargo Deja ver también que ella tuvo hijos Algunas personas no conciben que la Virgen María haya tenido hijos Pues consideran que las relaciones sexuales aparte de la procreación son pecado Pero no es cierto La Biblia dice honroso es en todos el matrimonio Y el lecho sin mansía A los fornicarios e incrédulos Juzgará Dios Si usted tiene relaciones sexuales con su esposa 100% autorizado por el Padre Nuestro que está en los cielos Por el Pastor de la Frater Y por su mamá y su papá también Así que si usted todavía tiene ese Resabio de enseñanza de que tener relaciones sexuales es pecado Mi hermano no sabe lo que se está perdiendo Aproveche ahora que no ha llegado a esa época en la que Abraham y Sara dijeron Ya no se puede Necesitamos un avivamiento Y Dios se los dio porque fue a la edad de 90 años De Sara y de 100 años de Abraham Que ella quedó embarazada Y Sara hasta se rió y dijo No, yo no puedo Y Abraham tampoco Pero el punto es Las relaciones sexuales entre esposo y esposa son Santificadas por el matrimonio Ahora si usted la tiene con la esposa de su primo Eso si es pecado Pero María Fue santificada por el matrimonio con José Y los hijos que tuvo con él Totalmente bendecidos Solo Jesucristo nació Antes de tener relaciones sexuales Con José Pero ser madre No demerita en ninguna mujer Toda madre puede ser también Una santa Redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y usted no tiene de qué avergonzarse Porque tuvo un hijo Ocho, diez, quince Los que haya tenido Usted No peca Cuando tiene relaciones Con su esposo Mateo 12, 47 dice Alguien le dijo Tu madre y tus hermanos están afuera Y quieren hablar contigo Ahí era el conocimiento público Que tenía hermanos Mateo 13, 55 ¿No es acaso el hijo del carpintero? Cuando Jesús fue a predicar a Nazaret Y todos lo conocían No se llama su madre María Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas Cuatro hermanos varones Tenía Jesús Eran cinco varones En la familia de Jesús No están con nosotros Todas sus hermanas Así que de dónde sacó Todas estas cosas En Nazaret Conocían a Jesús Perfectamente bien Porque él se crió ahí Conocían a su mamá A sus otros cuatro hermanos Y a sus hermanas Todas hermanas de madre Nada más Por supuesto Santiago Se convirtió En uno de los principales líderes De la iglesia primitiva Vemos en el Nuevo Testamento Suficiente evidencia Que Santiago El hermano de Jesús Se convirtió En uno de los líderes principales De la iglesia en Jerusalén En Hechos 21, 17 Leemos Cuando llegamos a Jerusalén Los creyentes Nos recibieron calurosamente Al día siguiente Pablo fue con nosotros A ver a Jacobo Y todos los ancianos Estaban presentes Jacobo Uno de los principales líderes De la iglesia en Jerusalén En Gálatas 1, 18 Pablo escribió Después de tres años Subí a Jerusalén Para visitar a Pedro Y me quedé con él Quince días No vi a ningún otro De los apóstoles Solo vi A Jacobo El hermano del Señor Y a Jacobo Llegó a ser Otro de los apóstoles Y aquí Especifica Pablo Que era Jacobo El hermano De Jesús En Gálatas 2, 9 Dice en efecto Jacobo Que le dio la mano De compañerismo Porque el Jacobo Murió Jacobo Murió Jacobo Después de la crucifixión A este líder de la iglesia Lo mandó a matar Herodes A espada Otras palabras Murió Degollado Decapitado Por eso es que Este autor De la carta No es Jacobo El apóstol El discípulo De Jesús Sino Jacobo El hermano De Jesús Para quienes Fue escrito El libro De Santiago El libro De Santiago Fue escrito A todos Los judíos Cristianos Que vivían Fuera de Palestina Recordemos Que al principio La iglesia Era exclusivamente De cristianos Judíos Fue después De la conversión De Pablo Que empezaron A entrar Los gentiles A la iglesia Lo más probable Es que estos judíos Cristianos Habían debido Salir huyendo De Palestina Por causa De la persecución De los discípulos De Jesús Tal y como leemos En el libro De los hechos Mataron a Jacobo Lo degollaron Y todos los demás Salieron huyendo Por todas partes En Santiago 1.1 Leímos Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan Dispersas Por el mundo Saludos Las doce tribus De Israel Fueron formadas Por los descendientes De los doce hijos De Jacobo A quien Dios Le dio Le cambió el nombre A Israel Para esta fecha Las doce tribus Ya no existían Físicamente Aunque muchos Sabían De cual Descendían Como el apóstol Pablo Que se llama En Filipenses 3.5 Descendiente De la tribu De Benjamín Sin embargo Santiago utiliza El término Para referirse A la comunidad Unidad judía Que vivía Que vivía Dispersa Entre las naciones Fuera De Palestina Que se había Convertido En Jerusalén Pero por la persecución Se fueron Huyendo Por todas Partes En Hechos En Hechos 11 19 Dice Los que se habían Dispersado A causa De la persecución Que se desató Por el caso De Esteban Llegaron Hasta Fenicia Chipre Y Antioquía Sin anunciar A nadie El mensaje Excepto A los judíos Todos nuestros Paisanos Que se han ido De Guatemala A Estados Unidos A Europa Son los que tienen Llena Las iglesias Los guatemaltecos En Estados Unidos Son los que tienen Llena las iglesias Y las iglesias Más crecientes Y más avivadas ¿Por qué? Porque se llevan El fuego del espíritu Que el Señor Les dio aquí en Guatemala Y a donde van Allá Lo contagian Los coreanos Van por el mundo Y ponen maquilas Los chinos Van por el mundo Y ponen restaurantes Los chapines Van por el mundo Y ponen iglesias Y por todos lados Andan predicando El evangelio Pues esto pasó Con los judíos Cristianos Dondequiera que iban Llevaron El mensaje De Cristo Ahora ¿Por qué escribió Santiago este libro? La fecha En la que este libro Fue escrito Es incierta Algunos creen Que va desde El 45 Después de Cristo Hasta el 90 Después de Cristo Lo más probable Es que fue En una fecha Más temprana Que tardía El libro Fue escrito Para que los miembros De las congregaciones Hicieran Cambios Genuinos En sus vidas En sus vidas Y en su trato Con los demás Creyentes Dentro de la comunidad En la que viven Muchos de los judíos Que vivían en Palestina Se habían dispersado Por causa de la persecución En todo el territorio Conquistado Por el Imperio Romano Santiago les habla Para que no guarden Únicamente la fe Como un rito Sino que la lleven A la práctica En sus relaciones Unos con otros Dentro de la congregación En el lugar En que se encuentren Santiago es la carta Del Nuevo Testamento Donde se encuentra La mayor cantidad De imperativos Estos imperativos Buscaban que se viviera Una fe Verdadera Santiago es entonces Una carta A todos los judíos Cristianos Que por causa De la persecución Se habían mudado A otros pueblos Santiago a pesar De ser hermano De Jesús ¿Cómo se presenta? Jamás Se presenta Como hermano De Jesús Sino como Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Así empieza Santiago Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Lo impresionante Es que todos Sabiendo que Era hermano De Jesús No lo menciona En lo absoluto ¿Por qué? Porque más que hermano Ahora creía En Jesús Como Su propio Salvador Personal De quien Antes dudó Su hermano Era el Cristo Su Salvador Y el único Digno de gloria Pero mientras Jesús Estuvo predicando En la tierra Sus hermanos No creyeron En él Marcos 3 13 dice Subió Jesús A una montaña Y llamó A los que quiso Los cuales Se reunieron Con él Designó a doce A quienes Nombró apóstoles Para que lo acompañaran Y para enviarlos A predicar Y ejercer autoridad Para expulsar Demonios Estos son los doce Que él nombró Simón A quien le llamó A quien llamó Pedro Jacobo y su hermano Juan Hijos De Zebedeo A quienes llamó Poanerges Que significa Hijos del trueno Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo Hijo de Alfeo Tadeo Simón el Celote Y Judas Iscariote El que lo traicionó Luego entró En una casa Y de nuevo Se aglomeró Tanta gente Que ni siquiera Podían comer Él y sus discípulos Cuando se enteraron Sus parientes Salieron a hacerse Cargo de él Porque decían Está fuera de sí ¿Qué pensaban Los parientes De Jesús Que estaba Jesús Fuera de sí Chusema Decimos en Guatemala Chiflado Loco A veces La familia nuestra Es la última En creer Que Dios Se está obrando En nosotros Nos han conocido Y no creen Que Dios Puede obrar Maravillas A través De nuestras vidas Juan 7 1 Dice Algún tiempo Después Jesús Andaba por Galilea No tenía Ningún interés En ir a Judea Porque ahí Los judíos Buscaban la oportunidad Para matarlo Faltaba poco tiempo Para la fiesta Judía De los tabernáculos Así que los hermanos De Jesús Le dijeron Deberías salir De aquí E ir a Judea Para que tus discípulos Vean las obras Que realizas Porque nadie Porque nadie Que quiera Darse a conocer Actúa En secreto Ya que hace De estas cosas Deja que el mundo Te conozca Lo cierto es Que ni siquiera Sus hermanos Creían en él Va Como la ve Sus hermanos No creían en él Así que si usted Tiene parientes Que no creen en él Hay alguna semejanza Con la experiencia De Jesús Probablemente Jacobo creyó En Jesucristo Cuando se le apareció Ya resucitado Jesucristo ya resucitado Se le apareció A Jacobo Y ahí fue Donde se convirtió No en hermano De Jesús Sino en discípulo De Jesús Primera Corintios 15 3 Porque ante todo Dice Pablo Les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado Que resucitó Al tercer día Según las escrituras Y que se apareció A Cefas Y luego a los 12 Después se apareció A más de 500 hermanos A la vez La mayoría De los cuales Vive todavía Aunque algunos Han muerto Versículo 7 Tomeno Luego se apareció A Jacobo Más tarde A todos los apóstoles Y por último Como a uno Nacido fuera de tiempo Se me apareció También a mí Jesús Se le apareció A su hermano Jacobo Y le va a haber pegado El susto de la vida Imagínese Que usted tiene Un subpariente Que se muere Usted va al funeral Esta semana pasada Tuvimos 6 funerales Que Dios sepa De repente hubo más Pero aquí Todo es mega ¿Verdad? Mega muertos también Ahora imagínese Usted que Voy al funeral De un hermano Y de repente A los 8 días Se me aparece Como diría Buenos Aires O logro Por muy querido Que sea Su Difunto amigo Su difunto pariente Se asusta O no Claro que se asusta Y no tiene que ser Su suegra Puede ser Su tía Puede ser Su esposa Puede ser Su hijo Cualquier muerto Que se le aparezca A uno Es impresionante Pero Jacobo Tuvo una buena Aparición Al ver A Jesús Su hermano Mayor Resucitado Ahora ¿Por qué La palabra Siervo Fue la única Palabra Que utilizó Santiago Para describirse Un siervo No era un hombre Libre Ni un sirviente Contratado Era un Esclavo ¿Qué era un siervo? Un esclavo La propiedad Por derecho De su amo Santiago Entendía Que él era Un siervo Un esclavo De su hermano Que ahora Más que su hermano Era su señor Y salvador Jesucristo Que su voluntad Y obediencia Estaban completas Y voluntariamente Sometidas a Dios Y a Jesucristo El diccionario Define la palabra Siervo Como Persona Sometida Totalmente A la Autoridad De otra Además Persona Que sirve a Dios Y guarda Sus preceptos Hoy en día Traemos a un predicador Y decimos Y este es el Siervo de Dios Y todos lo vemos Así con Admiración Y respeto Pero miren Hermano Eso es lo que Somos Esclavos De nuestro Señor Y así Deberíamos Vivir Como esclavos De nuestro Señor Dispuestos A hacer Lo que Él nos Diga A no ser Deliberantes Y argumentativos Sino a servirlo En lo que Sea Porque somos Sus siervos Así se presenta Santiago Como un siervo Como un esclavo Nosotros Como hemos nacido Libres, soberanos E independientes No entendemos Lo que es ser esclavo Pero en la época En que se escribe Santiago Un esclavo Era propiedad De la Si el amo quería Lo mataba a palos Y no lo metían preso Porque así era La norma En ese entonces La tradición Cuenta que Santiago Murió Por causa De su fe Como mártir En el año 62 Después De Cristo Fue alguien Que estuvo Dispuesto A servir A Dios Hasta La muerte Existía Para servir A Dios Y a Jesucristo Y ese es el Gran ejemplo Que nos deja Santiago Un hombre Dispuesto A morir Por causa De su fe ¿Está usted Dispuesto A morir Por causa De su fe? O simplemente Se ofende Porque por ahí Dice Aleluya Aleluya Va Vos sos Protestante Va Vos sos A vos sos De esos Hermano amado Nosotros No hemos sabido Lo que es la Persecución Hay países Hoy en día En el mundo En donde Han entrado A echarle llave A la puerta Al templo Con todos Los fieles Adentro Y los han Quemado En el mundo Islámico Eso han hecho Con los cristianos Católicos Y protestantes Y protestantes Los han Quemado En esta época Todavía Nosotros No hemos Experimentado Lo que es Esa persecución Así que Si alguien Lo hace De menos En su Trabajo En su Negocio En algún En algún Lado Por usted Ser cristiano Eso No es Nada Hermano Pero cuando Le ponen La pistola Enfrente Y le Dicen ¿Crees En Cristo? ¿O no crees En Cristo? Ahí es Donde la gente Y quien es Cristo Pues Pero Santiago Estuvo dispuesto A que Lo mataran Por causa De su Fe Al igual Que Santiago Somos Llamados A ser Siervos De Dios Se hizo Famosa Que a frase De que El que no Vive Para servir No sirve Para vivir Porque el que sirve Sirve Y el que no sirve No sirve Así que Pregúntenle al vecino Servimos O no servimos Tenemos que servir Tenemos que ser Siervos A los ojos De los hombres Un siervo O un esclavo No es algo Grande Es lo más Bajo Es el nivel Más bajo En la escala Social Sin embargo Santiago Considera Este título Como el apropiado Para describirse Porque su voluntad Está completamente Sometida A Dios Sometida A sus Mandamientos Al vivir En santidad Como la gran Comisión De ir Y hacer Discípulos ¿Qué dijo Jesús Sobre la actitud De los líderes Si éramos En su reino Mateo 20 25 Jesús Los llamó Y les dijo Como ustedes Saben Los gobernantes De las naciones Oprimen A los súbditos Y los altos Oficiales Abusan De su autoridad Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que quiera Hacerse grande Entre ustedes Deberá ser su servidor Queremos hacernos grandes ¿Cuál es el camino? Bajar a servir Al cielo Se sube Bajando El que se exaltara Dice Pedro Será humillado Pero el que se humillare Será exaltado Versículo 27 De Mateo 20 Y el que quiera Ser el primero Deberá ser Esclavo De los demás Así como El hijo del hombre No vino Para que le sirvan Sino para servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos Una vida Con propósito Es una vida Dedicada Al servicio Por eso Que el cristianismo Es Un ejemplo De calidad Total Sea santo Y predique El evangelio ¿Cómo puede usted Ser un siervo De Dios? Sea santo Y predique El evangelio De Jesucristo Dígale a su vecino Seamos santos Hombre Seamos santos Es decir Consagrados A Dios Un siervo De Dios Y de Jesucristo Guarda sus mandamientos Y busca que otros Guarden sus mandamientos Si está cediendo A los deseos De su naturaleza Pecaminosa Recuerde Usted es un siervo De Dios Usted vive Para obedecer La perfecta Voluntad De Dios Que es vida Y paz Sirva A Dios Y a Jesucristo En todo Tiempo Y en Todo lugar Servir En la iglesia Es importante Como lo hacen Aquí nuestros Amados servidores Que nos ayudan Dando la bienvenida Recogiendo La ofrenda Acompañando Los que se convierten Atendiendo Los carros En el parqueo O a los maestros Que nos ayudan En la zona De campeones O a los líderes De células Que nos ayudan En la casa O a aquellos Que van a visitar A los presos O a aquellos Que van En el ministerio De caritas alegres A los hospitales Es decir Hay que servir En estos lugares Pero no solo ahí Sino en todo lugar Uno de los ingredientes De la misión De todo miembro De la frater es Vivo para reflejar El carácter de Dios Sirvo con excelencia En todo lugar Con mi testimonio De vida Como sirvo Con excelencia En todo lugar Con mi testimonio De vida Que piensan Mis compañeros De trabajo Que es mi vida Que testimonio Les doy Aquí soy un ángel Cantando En la presencia Del Señor Y mañana Lunes en el taller Se me salen Todas las tapas Todos los Lenguajes El lenguaje Eso es Que me he aprendido Y de repente Aparece ahí El pastor Con su carro Ay perdón El pastor Es que soy De esa capa Y allá Nos amamos Tanto Que nos decimos Las verdades No podemos No podemos maltratar A nuestro personal Con palabras Oeses Usted debe ejercer Autoridad Y exhortar Y llamar la atención Pero como dice La escritura Debemos decir La verdad En amor Que piensa Que piensa La vecina De lo que es Nuestra conducta Acaso No haya Oído Las maltratadas Que nos pegamos El uno con el otro Como dijo Aquella Pareja Que llegó El pastor A la casa Pero hasta afuera Salía la maltratada Que se estaba dando El marido Y la mujer Y cuando abrieron La puerta Y vieron Que eran pastores Hay pastor Hace media hora Estábamos en nuestro Devocional Si pero ahora Estamos en nuestra Maltratada cotidiana Testimonio de vida Que piensan Cuando nos ven Llegar al banco Que conducta Hemos vivido Todos los años Que hemos estado Haciendo negocios Con ellos Sirvamos En todo tiempo Y en todo Lugar Porque el servicio De Dios Y a Jesucristo No se limita A un lugar Se le sirve En todo Lugar En todo Lo que es Usted sirve A Dios Por eso Que el cristianismo Es el mejor Programa De calidad Total Porque dice Que hagamos Todo Como que lo Hiciéramos Para Dios Usted Repara un carro No le hace Trampa al cliente Porque usted Repara el carro Como que si ese Carro fuera De Dios Ah usted va a operar A un paciente Del apéndice No solo le hace El corte por fuera Le quita el apéndice De verdad No como uno Por ahí Que me contaron Que preparaba Algunos pacientes Sencillos Diciéndoles Mire a veces A veces el apéndice Retoña Todo lo que hacemos Sean cirugías Sean escrituras Sea educación Sea trajes Sea ventas Lo que sea Debemos hacerlo Como para el Señor Y entonces Toda la gente Va a decir No Ese mecánico Siempre le dice A uno La verdad A usted Mejor es que le diga A usted Mire este es su carro Mejor regálenlo Ya no sirve Tenemos que aprender Con la ayuda Del Señor Bueno Hemos aprendido Algo de Santiago Hoy Bueno Siervos Pónganse de pie Por favor Y siervas Vivimos para servir Así es que Hoy cuando le sirva El almuerzo A su marido Hágalo como para el Señor Ya no le tire la comida Así hombre Marido Ahora que usted Tiene que compartir Algo de su sueldo O mejor dicho Va a entregar su sueldo Para que le den algo Para que le quede Hágalo Como Para El Señor Que maravilla Que el Señor Haya transformado Nuestro ser Si no fuera Por su gracia Su misericordia Su sacrificio En la cruz Del Calvario Estaríamos Perdidos Pero por el Estamos hoy aquí Dando testimonio De vida Porque el nos ha Transformado Incline su rostro Y vamos a orar Y antes de Orar Por toda la congregación Quisiera preguntar Quizás hay alguien Aquí Que necesita También ser Transformado En su vida Que necesita Que el Señor Obre En su vida Jesucristo Levantó entre los muertos Señor Límpiame Límpiame De toda culpa Confieso Mi fe En Jesús El Hijo De Dios Que murió En la cruz Del Calvario Fue sepultado Fue sepultado Y fue Resucitado Y ahora es Mi Señor Mi Salvador Personal Gracias Por llenarme Con tu presencia Y darme vida nueva En Cristo Vida eterna En los cielos Padre yo bendigo A estas personas Que hoy han Obedecido Al llamado Tuyo Llénales De tu presencia Señor Transforma Sus vidas Llénales De tu Santo Espíritu Guárdales De todo mal Y haz Oh Dios Que tanto Ellos Como todos Los que aquí Estamos reunidos Y aquellos Que nos ven A través De los Medios De comunicación Podamos Dar testimonio De vida Donde quiera Que vayamos Y proclamemos Así Que Jesús Es el Señor Llévanos Dios En esta hora Con paz Con seguridad Llévanos Con alegría Y que podamos Ir a todas Partes Conscientes De que somos Siervos Tuyos Esclavos Tuyos Donde Quiera que estemos A toda hora Y en todo lugar En el nombre De Jesús Amén Amén Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala 銀沢 Min En Un Un psychologists